A Bitcoin se le acaba el tiempo de corregir y todavía no lo ha hecho Vamos a ver el próximo movimiento que se va a dar en las próximas horas Muy buenas a todos, soy Mabruj y estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos en análisis técnico de Bitcoin día 22 de diciembre del 2023 El día de hoy, como os digo, tenemos a Bitcoin pues bastante lateral Ethereum sí que está subiendo un 3,5% y hay otras altcoins que están aprovechando para explotar Pero como podéis ver aquí, Bitcoin sigue lateral entre estas zonas Actualmente si os fijáis aquí, por ejemplo en gráfico diario Podemos ver que este Macri ha estado a la baja bastantes días Pero el precio no ha corregido, más bien ha estado lateral De hecho el RSI también ha estado bajando Formando incluso divergencias alcistas en este punto Y el precio tampoco ha bajado, se ha puesto lateral Así que estamos perdiendo un poco el tiempo en esta zona Y ya sabemos que de aquí al día 10 de enero Pues muy probablemente van a aprobar los ETFs de Bitcoin Y eso debería empujar el precio al alza cuando lo hagan Pero antes de esos ETFs de Bitcoin Yo espero otro movimiento Ya sabéis que aquí analizamos más técnicamente el gráfico y todo esto Y lo que yo espero para los próximos movimientos sería algo tal que así Veis que tengo aquí una alerta Esta alerta pues está por algún motivo Ahora os lo enseñaré Pero sobre todo, sobre todo, importante el tema de las liquidaciones ¿Qué está pasando con el tema de las liquidaciones? Y ahora vamos a ir a ello, ¿no? Tenemos aquí, básicamente, y se puede ver claramente en gráfico de 4 horas Como tenemos a Bitcoin completamente lateral en esta zona De hecho, Bitcoin ya debería haber corregido pues de hace varios días Y no lo ha hecho todavía De hecho, aquí en esta zona de aquí que estamos formando de las últimas pues 24-48 horas Vemos que Bitcoin se ha mantenido lateral en la parte de resistencia Eso sería muy positivo para el precio De hecho, ya me salí de los shorts que abrimos hace dos días ¿Vale? Me salí en ganancias, gané unos 700 dólares y demás De hecho, ahora mismo, yo estoy en long ¿Por qué estoy en long si estamos en la resistencia? Muy sencillo, yo os lo voy a enseñar, ¿vale? Gráfico de una hora, lo veremos luego Pero en gráfico de 4 horas ya deberíamos haber corregido aquí No lo estamos haciendo El MACD ha estado perdiendo fuerza Pero esto no ha estado cayendo en ningún momento De hecho, cuando los precios consolidan tan cerca de la resistencia Suele significar de que esa resistencia puede ser perforada durante los próximos minutos De hecho, ahora sí que vamos al tema de las liquidaciones Tenemos algo muy interesante Y es que hay muchísimas, muchísimas liquidaciones Entre la zona de 45.000 y la zona de 45.500 dólares Yo esperaría que durante las próximas 48 horas Como las próximas 48 horas será domingo Muy probablemente ya entre domingo y lunes Podríamos ir a tocar esta zona de los 45.500 dólares Ir a los 45.500, incluso superar Ir a la zona de 46.000 Para liquidar a toda esta gente aquí Que ya os digo que es mucha gente la que hay que liquidar en esta zona Son liquidaciones muy grandes Que la única zona de liquidaciones Que se parece tanto a esta Sería la zona que tendríamos en la zona de 39.500 Así que cuidado porque yo sigo esperando una corrección de Bitcoin Obviamente que sí Pero más a corto plazo para las próximas 48.72 horas Sí que esperaría un movimiento Un movimiento trampa Romper esta zona de inquest Sería los máximos anuales de los 44.700 dólares Y cuando superáramos eso Subir hasta la zona de 45.500 45.500, 46.000 Podría ser perfectamente Una vez subiéramos esta zona Pues obviamente yo buscaría el short a partir de los 45.500 ¿Vale? Con un stop loss por encima de esta zona Y el take profit pues ya sabemos que es la zona de abajo del soporte Tenemos una operación muy buena ¿Vale? Pero actualmente tal y como tenemos esto Yo más bien estoy en long Y diréis, KiptoBruge está en long por primera vez en la vida No es por primera vez en la vida Pero bueno, sí, estoy en long ¿Vale? El long que tendríamos sería algo tal que así Podríamos poner un stop loss Pues por debajo del nivel de soporte que tendríamos aquí Y un take profit pues ya lo sabemos Hasta la zona de 45.500 dólares más o menos Es una buena operación que tendríamos aquí Aquí podéis ver el long que tengo Es un long pequeñito La verdad no es un The Big Short Ni un The Big Long Ni nada por el estilo Pero bueno A tener un poco en cuenta La posibilidad de que esto vaya a romper en las próximas horas De hecho en gráfico de una hora Se ve claramente por qué estoy en long Podéis ver aquí la lateralidad que hemos visto en 4 horas Se ve muy claramente en gráfico de una hora Bitcoin está consolidando por debajo de la resistencia Y de hecho fijaos en ese MACD Este MACD nos lo está dejando clarísimo ¿No? Podemos ver que el MACD se ha reseteado por completo Está ya en el punto cero Preparado para que en cualquier momento Este MACD se cruza la alza de nuevo Y cuando ese MACD se cruza la alza de nuevo Pues probablemente nos llevará un movimiento Por lo menos, por lo menos A los 44.500 dólares Y si rompemos la zona, ya sabéis La zona de 45.500 en la que yo espero Yo cerraré mi long en 45.500 Da igual lo que pase ¿Vale? No estoy muy cómodo en long en niveles tan tan altos Pero a tener un poco en cuenta ¿Vale? Sobre todo a corto plazo Creo que se ve claramente El tema de como Bitcoin Ha estado perdiendo demasiado tiempo aquí Y el próximo movimiento Muy probablemente sea al alza Obviamente Este tipo de movimiento al alza Quedaría invalidado En caso de que Bitcoin rompa este nivel de aquí Este nivel de aquí Estamos hablando de los 43.300 dólares Era una antigua resistencia Se convirtió en soporte Durante una, dos Incluso tres veces Si marcamos este nivel, ¿no? Entonces, si rompieron esta zona Y cerraramos velas de una hora Por debajo de los 43.300 Mejor salice long en pérdidas Porque esto sí que podría irse un poco A la mierda Ya sabemos que por mucho que estemos en long Yo lo que espero es el movimiento fake A la zona de 45.500 Liquidar Y a partir de ahí sí Volver a bajar a la zona De 40.700 dólares Más o menos, ¿vale? Recordad que los gaps de los futuros Tenemos todavía el gap de los futuros De los 38.500 38.700 dólares Ese gap de los futuros Pues probablemente Vayamos a ir a tocarlo Más temprano que tarde Pero no sin antes Sin hacer ese movimiento liquidador Hacia arriba Que es el que esperaría Durante las próximas horas Nada más que comentaros Sobre todo Muy atentos al precio de Bitcoin Durante los próximos días Ya os digo La volatilidad puede ser un poco baja Por el tema de las navidades Pero es importante Que tengamos en cuenta De que en cualquier momento Podrían aprobar el ETF de Bitcoin Y que lo mejor es O no estar operando estos días O operar haciendo scalping Estando el menor tiempo posible Dentro del mercado Porque como te pille Una vela liquidadora De las tochas-tochas Tipo ETF Te pueden liquidar ¿Vale? Te pueden liquidar Y no queremos eso Así que Lo mejor es Entrar al mercado Y salirte a los pocos minutos Hacer operaciones rápidas Y estar el menor tiempo posible Dentro de este mercado Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Ya el lunes Ya estamos muy cerca De la mudanza Os dejaré vídeos preparados Para todos los días Que yo no voy a estar por aquí Así que nada Hasta pronto gente Adiós Adiós